Y voy a hacer el curl de bíceps concentrado, bien, miren, aquí, me posiciono ahí y saco la barba, ven, ahí. Aquí no voy a hacer trampas, no voy a hacer el balance de la espalda, imposible, y hago el curl de bíceps, ven. Es más, ¿por qué les muestro este ejercicio? Ya, ahorita les explico. Bien, quiero terminar mis 10 repeticiones, voy 6, 7. 8, 9, 10. Ahora, ¿por qué uso esta banca? Simplemente también para ayudar la espalda, no solo por eso, ¿por qué? Yo puedo exigirme un poco más también, puedo meterle una carga más pesada. A mí me gusta entrenar pesado, intenso, pero con técnica. Si hago con la barra acá y tengo un buen peso, sí o sí, hay veces que terminamos usando ese ligero balance, sacando fuerza de donde no debemos, ¿no? En cambio acá, imposible, pero sí le puedo meter una carga pesada y exigirme en base a lo que puedo. Por más que intente hacer este balance, no podría, ¿ya? Por eso es que puedo hacerlo con un punto de apoyo y puedo entrenar intenso también, o sea, pesado. Gracias. Gracias.